¡Aplausos! Por salt número uno nos viene desde la Guaiduso Castellón Jonathan Correvera. Por la Castellón, Núñez López Nueva. Por salt número tres, la torrería estética nos viene desde la Castellón, Paco Pino. Nos viene desde la Baigusó, Castellón, Juamba. Nos viene desde San Carlos de la Rápida, Aragona, Albert Navarrete. Castellón, desde Lulex, Javi, Evo. El Chito. El número 9, un deportador muy conocido por todos ustedes. Nos viene desde la Constitución de San Carlos de la Rápida, a los 10. Nos viene desde Villanreal, Jonathan Rubio, El Serra. Nos viene desde la Constitución de Castellón, Dari Martínez. Y Belleta, Julio Pérez. El mundo del toro es solidario. Y voy y vamos a dar visibilidad a Ethan, el pequeño gran héroe. Un niño de 4 años, de la Baigusó, que sufre una enfermedad aún sin diagnosticar. Que le impida hacer una vida normal. Con la ayuda de todos, conseguiremos el diagnóstico. Recibamos con un fuerte aplauso a Ethan, su hermano. ¡Gracias! 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 ...con abierto para recibirla, con mucha suerte, el primer grupo de la tarde. Atención ahí, es el primer contacto, atención, 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 es el primer contacto y ese fuerte aplauso, vamos a ver esa fuerte aplauso. ...y atención, vamos a verlo. Ahí se la deja venir con ese temple, atención, atención, atención. ...y bien, 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 bien. ...y ese fuerte aplauso, vamos a ver esa fuerte aplauso, con fuerza. Atención ahí, ya deja venir, atención, atención. ...y vamos a ver esa fuerte aplauso, con fuerza, con fuerza. ...y atención, vamos a verlo. ...y el recorte, muy bonito, vamos a ver esa fuerte aplauso. ...y ahí, ahí se pasó. ¡Atención! ¡Vamos! 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 ...y ahí se la deja venir, ahí se la deja venir. La voz importante, Jonathan, vamos a ver, atención. ...y ahí se la deja venir. ¡Vamos! ¡Vamos! Ahí ahí se la templa, se la templa. ¡Vamos! ...y se merece ese fuerte aplauso. ¡Vamos! ¡Atención! y atención, ¿cómo la hace? Detalle es un importantísimo en esta modalidad pido que atencione con esa mala ganadera con el cálizón y vamos a ver ahí bien, miren, miren, miren y ese fuerte aplauso vamos a ver el campeón su menearse vino poquito a poquito sacándole y ese fuerte aplauso vamos a ver el campeón su menearse un par de días antes bueno, pero se me delicia me delicia muy bien muy bien Marcada en los postres con el número 213. ¡Atención ahí a Valencia! ¡Atención media vuelta! ¡Atención ahí, allí se le viene! ¡Atención, atención, atención! ¡Aplausos! ¡Abel un grito! ¡Abel un grito alto! Miren, 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 miren qué temprano. Miren, 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 m ¡Vamos a ver, Camilín! ¡Miren, miren, miren! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Viles a la atención! ¡Gracias! ¡No se puso el aplauso! ¡Ole, ole y ole! ¡Ole, ole y ole! ¡Ale otra! ¡Bien! Ahí como se la templa poquito a poquito ¡Bien! ¡Bien! Morata, con una vez importante, viendo todos los pites y ese de fe. Ovasión de gala, ovasión de gala, Dios mío, Dios mío, Dios mío. A la ciudad, para Julio, y al ver, no hay. Emocionándose, el público. Atención, despacito, Javi, miren, miren, miren. Dándole el peso perfectamente. Felicencito, vamos a ver. Vuelta con ella, vuelta, vuelta, vuelta. Sentación. Y se merece ese fuerte aplauso. Ese fuerte aplauso para el maestro. Escena que nos están dando esta tarde. Vamos a ver, Javi. Vamos a verlo. Se le mete por delante. Y se merece ese fuerte aplauso. Y ahí la tenemos. Vamos a ver. Y ese fuerte aplauso, ese fuerte aplauso. Ahí se le viene, atención. Ahí vemos. ¡Felicencito, ese fuerte aplauso! Este se va a quedar un poquito más Vamos a ver Javi Ahí está, atención Vuelta, vuelta, vuelta Y se merece ese fuerte Vuelta, vuelta, vuelta Y se merece ese fuerte A pausa, puro medio En el cortador Desde la Valle de Uso, Castellón Mario Caix, Mariette Atención, cariño, atención, cariño Atención, cariño Atención, cariño Atención, cariño Atención, cariño Atención, cariño Y se merece ese fuerte Un aplauso Suena tan lluvio Por el todo despacito Vamos a ver Atención, cariño Arriba, arriba, arriba Y ese fuerte aplauso Y como se la deja venir Vuelta con ella, Julio Es el fuerte Atención, cariño Y como la espera Y ahí, despacito Despacito, despacito Eso es Despacito Despacito Es el que es importante Y ese fuerte aplauso Para Julio Excelente Julio Es el fuerte aplauso Vamos a ver La ilusión Con fuerza Y el cariño De todos ustedes Ante una vaca más Reservona Y quedándose Enclamada En el sitio Echando de lado Estos magníficos Que no están muertos Un fuerte aplauso Atención Para Julio Ha sido para Corsal número 9 Corsal número 5 Arón Murillo Salida De salida La migración de Oscurado Ha sido para Corsal número 9 Mario Corsal Mario Corsal Dorsal número 12 Julio C De Boleza Con la mejor segunda La estresa Ha colocado La liberación Del jurado Ha sido para Dorsal Número 4 Juanva Desde la Baila 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 ¡Atención! ¡Ahí se le viene! ¡Bien! 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 ¡Bien ¡Mucho silencio, mucha concentración! 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 ¡Fuerte aplauso! ¡Miren, brinda! ¡Bien, maníete, bien! ¡Fuerte, fuerte aplauso! Bien, Julio, bien. Ahí está la detención. Ahí está el Sabonietti, presencia de la familia. Bien, Julio, bien. Bien, Julio, bien. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!